¡Ey! ¡Muy buenas a las dejan a todos mis señorinos! ¡Ah! ¡Lin! ¡Ponte enfrente de la cámara! Estamos en un nuevo video de Legend of the Cereid Y el tiempo donde la parte anterior la dejamos donde combatimos Con nuestro gemelito Darts Con nuestro gemelito Darts, eh Y ahora vamos a ir... No sé dónde vamos a ir exactamente Pero vamos a ir a una parte Ah, no, 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 ya no me voy a poner las botas Porque ya veo que me puedo sumergir mucho mejor ¡Ah! No es cierto, me voy a poner Ya me acuerdo porque aquí tengo que utilizar las botas Parece que el control se está moviendo solo, eh ¡Pare! ¡Ay, Dios mío! Ya me cagó este pinche control Y estoy por comprar uno y eso que me pagaron Hasta más, no mames, hoy en esta quincena Me llegó tan chingona Pero bueno, vamos a seguir con el tema anterior El tema anterior, ¿dónde? Lo dejamos de los... De que no hablamos por completo Creo que hablé por episodios de ese tema De los comités estudiantiles No hablé de las ventajas Hubo desventajas que tiene... Ventajas o desventajas El... El estar en un comité Y les voy a hablar de eso también Empújenme, pues Empújenme ¡Ay, no, 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 no! ¡Hijo de perra! Empújenme, 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 porfa Gracias, 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 gracias Ahí se ven un ratito Ahí se ven Sí, una de las... Bueno, vamos a hablar primero de las ventajas Ya no me acordaba aquí Ya no me acordaba un poco de aquí Una de las ventajas de estar en esos comités Es que conoces tan... Mira, yo siempre rodeando al estúpido, güey Es que conoces tantísima gente como no se imagina Ah, ya no me acordaba que me cubro de otra forma ¡Qué hijos de puta, eh! ¡Eh, güey! ¡No, no, no! No lo mires, no lo mires Déjalo de seleccionar ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Que me estoy trabando con este control ¡Ay, necesito un corazoncito! Y el pendejo de acá al lado que no alcanza a irse al agua ¡Qué pendejo está, güey! Deja de matarlos a todos porque si van a estar castrando un buen rato Ahí vienes ¡Ay, Dios mío! ¡Y ahí hay corazones! ¡Ahí hay corazones! ¡Ahí hay corazones! ¡Ah! ¡Ay, no mames! No me estoy hallando muy bien ahorita Es que no ando tan bien que digamos Ando un poco oído Sí, un poco oído de la mente, güey Es como ayer que fue 15 O estoy grabando un día después del 15 Del grito de México De la independencia Chafa de México No mames ¡Ay, güey! Me tomé tantas putas cervezas Que ya no sé qué peo con mi puta vida, güey Pero bueno Estamos Que las ventajas es eso Conoces tantísima gente Como no se imagina, güey No se imagina que tanta gente Pueden conocer esos comités Tanto gente que ni siquiera está dentro de esos comités Tanto gente que se está dentro O gente que tiene poder dentro de la prepa Y aunque no lo crean Ahí mismo en la prepa Hay mucha corrupción También hay corrupción Sí Sí, me pasó una vez Con un compañero que se postuló A la presidencia Y pues Las La Los No los votos Sino el conteo Fue más manipulado Que una Sabrina Con sus putas chichotas Fue súper manipulado Cabrón Y aún así No, no mames Y aún así Festejan por su Parecen peor que los del Que los del Pri No mames Festejando sus Cosas y mamadas Pero sí Ventajas es esto Otra de las ventajas Es que Empiezas a aprender Política Algo que No sé Un día En la vida te va a servir muchísimo Porque Ustedes saben que estamos en México Ustedes saben Que en México Casi no demandamos Casi no hacemos Nuestros derechos Bla, bla, bla Santas cosas Que no, mames Y al contrario Como en Estados Unidos Ahí sí se hace Pinche demanda Tú haces algo malo Y la demanda Te la meten Tan Tan adentro Que no Como no te imaginas Aquí dentro Que va a haber Porque se va a cerrar Por coprita la puerta Ok Otro mal Otro maldito Hijo puta Ah, no Son dos malditos Hijo puta ¿Cierto? No Una cosa Siento el control raro O ¿Qué va a ser que siento raro? Siento un poquito raro El juego Wey Sí, nomás un poquito raro Siento el control Como que siento que Está un poquito lento O O sería algo más Ah, no me acordaba aquí Wey No me acordaba Jaja Qué mal que lo pasamos a la primera Otra puerta que se va a cerrar Por coprita Ah, no No se cerró Ah, no No, no, no No, no Aquí Tenemos que irnos para abajo Y abajo debe de ver algo Creo que por aquí Ya está la puta llave maestra Sí Tengo el control Un poquito raro Wey Nada más un poquito No Como que siento No sé si el acoputador No, no, no No, no ¿A dónde vas, Link? ¿A dónde vas? ¿Ves? Vea que ando bien nido Ando bien nido No, no, mame No, no, no No, no Puros mamados conmigo Creo que ya sé por qué era Es que estaba descargando un juego Estaba descargando el Final Fantasy 0 Type No sé qué ¿Por qué no lo matas, wey? Está bien, perro No mames Ahorita estoy jugando el Final Fantasy 7 Todavía no ha acabado el primer disco Y la neta está bien, perro El puto juego, wey Está súper chingón el juego Se lo, no, no mames No había jugado un juego Con una pinche historia Tan chingona Como Final Fantasy 7 No mames Voy a la parte donde Donde el El Rufus El nuevo presidente de lo Chirra Cuando murió su pa Puta madre, wey Necesito una puta llave, wey Y ya sé dónde se va a encontrar esa Llave Sí Vamos a ir por la pinche llave Que ahorita tenemos tanto tiempo Y Ay, ¿qué le hace? Bueno Vamos a hacer un pinche apetiparico corte Bueno, mensajeros Sí, ya nomás Pues Mandé el nivel a dos Porque necesitamos ir en una parte Que es aquí En esta parte Donde Ay, wey Sí te oí Sí te oí, hijo de tu puta madre Qué castrosos son, wey Qué castrosos son estas cosas Pero sí Otra ventaja es eso Porque Si conoces mucho Hasta conoces Cómo el gobierno mexicano Hace tranza También aprendes Cómo los políticos Los senadores El mismo presidente Ahí mismo Aprendes Cómo ellos Hacen tranza La gente Sí Ahí mismo aprendes Y aprendes muchísimo Créanme Muchísimo Que aprendes ¿Eh? Sí Aquí era la puta Ya me Ay no, no Sacaba Imbécil A ver Ahora una vez Desventaja La desventaja Que he visto mucho Es que cuando te juntas A un comité estudiantil Y estás muy entrado No asistes a clases Faltas muchísimo Pero cuando estás Muy, muy, muy Metido a eso Y eso que provoca Ay cabrón Me dejan pasar Hijos de la madre Madre que te La madre que te parió Tío Joder macho Imagínate que me quede Atrapado aquí Qué chingados hago Wey Nada Qué bueno que sea eso Ay no mames No sé cómo hice eso Pero sí Ay wey Vámonos hasta abajo Otra vez A donde andamos Con esas cosas Catrosas que nos quieren Atacar de nuevo Sí desventajas Eso que provoca De a veces Que ellos Por andar queriendo Coteorrear con el comité A todas horas Sin querer asistir a clases ¿Qué provoca? Que faltes muchísimo Que los maestros Te pongan falta Que no haga la tarea Y eso que aplica Que en tu boleta Bueno no es boleta ya Ahora en la prepa No te dan boleta Si no viene siendo Todo por en línea Bueno nosotros Todo en línea Todas las calificaciones Las subían Online Ahora se llama Y pues No manches Eso Pues sí repercute mucho Porque También el compañero Bueno Esas anécdotas Que no les puedo contar Muy a fondo Pero teníamos un compañero Que se quería Que se quiso postular Pero no podía Por las calificaciones Que tenía Tenía una Un pinche bajo Promedio Güey Tan bajo Como no se imagina No No más por ese No más por ese Ay wey No No ataquen así No más por ese Promedio tan bajo No Podía postularse Para nada No podía Porque el promedio Que pedían Era Ahí no empiecen Ahí empiecen Era arriba de Creo que de 80 O era 90 Y tenía un compañero Que sí lo tenía Y le pidiera Que Y este compañero Le pidió El que se quiera postular A mi compañero Que sí le prestara Su nombre Para así poder Postularse Ante la feo La feo Ya es otra Pinche cosa Güey Ya la feo Viene siendo Más arriba De la prepa La feo La feo Viene siendo Ay wey No Ay cabrón Cómo me dañé Cómo me dañé Tanto No Me ataquen Güey Oh Qué castrosos son Güey Güey Ay yo pensaba Que me iba a quedar Aquí Pero sí La feo Ya viene siendo Más arriba De la preparatoria Viene siendo Ya La feo Viene siendo Un tipo comité Pero Eh Global En toda la UDG O sea Hay un solo presidente Además del Cabrón Que Que tienen En mando Toda la UDG Hay un presidente Estudiantil Eh hijo de tu puta madre Puto link de mierda Ahora No lo haces A la primera ¿Qué te pasa wey? ¿Acaso tienes Pinches pies de mantequilla O qué? Cabrón Ah Que la chingada Pero a ver Esa es otra desventaja Otra desventaja Es pues Te meten a las drogas No, no sé qué era Otra de las ventajas Que veo Es de que Ahí mismo Te invitan A fiestas Y pues Ahí empiezas A conocer Muchísimas Muchísimas Cosas Cuando vas A fiestas Muchísimas Como no se Imagina Wey Es como No se Imagina Que conocen Puras París Locas Wey Ni se Imagina No, no Yo casi No fui A parís Locas Casi Casi No fui En la neta La neta Casi No fui A ver Otra de las Otra de las Ventajas Es que si Te quieres Postular O quieres Ser vicepresidente Tesorero No se Que tantas Cosas Más Hay Aquí Estaba Aquí Estaba Mi amada Aquí Estaba Mi amada Es que Como tienes Que ir A cada Salón Por Exponer Por así Tus puntos De vistas O sea Como les comenté En un video Anterior Hay Una 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 Vi Damela Ahí Desapareció Pinche Puta Dame Ya se Donde hay Otra No No son Las únicas Que hay Por aquí Pero yo La quiero Ya tengo Que pedo Que no la quiero Atrapar Ya tengo Todas las Botellas Llenas No sé Donde Conseguir Las otras Botellas Pero con esas Dos sobrevivimos Para todo El pinche Juego Pero si Eso que provoca Eso hace Que te empieces A abrir Tu mente Y tengas Que Quitarte La pena De Hablar En persona Con Con mucha Gente O en Público Como le Llama En público Te tienes Que quitar La pena Si no te Quitas La pena No vas A lograr Ahí Nada Con ellos Porque si Tienes Que ir Salón Por salón Bueno Cuando ya Te aprendes No mames Cuando ya Te aprendes Tu libreto La neta Y ahí Es fácil Lo mismo Que aquí En Youtube Con los Youtubers Que hacen Muchos Los blogs Que hacen Guión O los Sketch Es casi Lo mismo Pero claro Bueno 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 No es porque Aquí en Youtube Hacemos cosas Diferentes Está muy Claro Pero Con ellos No O sea Me explico Cabrones Ahora si Ya estamos En la entrada Para que no Se traguen Todo el Puto Trayeto Me explico Como que con ellos No es Igual Aquí en Youtube Hacemos Como por ejemplo Los que hacen Sketch Yo hago Un sketch Yo hago un sketch Hago un libreto Hago otro No voy a hacer Del mismo Está muy Claro Ellos no Ellos lo que hacen Esas Ay wey Tengo que ser Exacto aquí Vámonos Ay cabrón ¿Por qué me caigo? O no Será que no tengo Que usar Las malditas botas Estúpidos O sea Con ellos Es nomás Ir a un salón Decir lo mismo Ir a otro salón Decir lo mismo Ir a otro salón Decir lo mismo Ir a otro salón Y no se crean Que cambian las palabras Dicen las mismas Palabras A todos Wey Sus malditas promesas Están más falsas Que las tetas De Mira si le de ahí abajo Que las tetas De Sabrina Más falso Que nada Wey Y dicen que cumplen Que son lo mejor Y que Te vamos a traer Fiestas locas Y pinche al culo Pura pinche De esos No más te quieren Terminar mal Wey Los que son Verdaderos Verdaderos amigos Son aquellos que están A tu lado Los que te dan Amor Cariño Ya ya no mami Ya dejemos de cosas Pero si Vamos a enfrentarnos A este lagartijo A este lagartijo Wey Este no se que sea Un fenomeno Un espécimen De los Un espécimen Sacado de las Putas Catapundas De las grandes Estu... Bueno no se que decir Wey Iba a decir de mordo Pero ese es muy de How don't I I don't Ah no Como de How don't play Y estaba I don't Can play No mami Estoy muy tromado Con Auron Veo muchos videos Veo muchos los videos De Auron Muchísimo Y no se imaginan Cuanto Es que la neta Me saca de risa Este cabrón Si trago lo mucho Voy a por chicharrón Wey Por carne salada Guilla es el mejor Vámonos Mejor le pego Con el martillo Con el martillito Es más divertido La neta Ven hijo de tu puta madre Que desde aquí Te puedo atrapar Puñetas Aunque creas que no Porque no hay otro Hay algo más Bueno Lo malo es que si Si no lo saco de ahí El wey me atrapa Y no queremos eso Vámonos A la chingada No se cuantas Creo que son 6 A lo Creo que son 6 golpes A los que le tengo que dar A este juleado Ahora si Pinche monstruo Tan difícil El Tan traba Que está La mazmorra Para que me traigan Un pito Es en serio A ver Dale 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 Ah vámonos No Ah Que pendejo Estoy Güelo Que me caga Que Es por eso Que ya me quiero Comprar otro control Porque este Se me traba Se me traba Bueno Es que yo lo jugaba En el Xbox Y era más fácil Porque Ustedes saben Que en el Xbox No no Es igual que esto No el Xbox Lo que viene siendo Las flechas Ustedes saben Que está más Diferente Que un control De Playstation Y ahí lo jugaba No sé Por una parte Me gusta más Un control De De Play Porque Fácilmente Porque está más Más chiquito El de Xbox Está más grande Y no me Y no me No me hallo Mucho con mis manos No más Yo tengo manos Muy grandes No más Si contra penas Me puedo pajear No se crean Pero que más Otra Pinche ventaja O desventaja ¿Qué puede ser Ventaja? Otra ventaja No sé Güey Porque ni siquiera Bueno Tazquiera la prepa No te venden No te compran El voto Así te doy Una despensa Güey Bueno En ese caso Te doy un cigarro Y votas Por mí Porque es mucho De allá De la propuesta No mames De nosotros Ahí está el otro Güey Nosotros no mames Fumamos un chingo Creo que eran Los únicos Drogadictos De la prepa Porque no había Ahora Cuando veo la prepa Puro Puto Puro La prepa Se hizo bien fresona La neta Ven para acá Ven para acá No te queda una Yo lo sé Ahí vienes No 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 Vámonos 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 Que otra vez Este güey Me va a atacar Pero sí Y otra desventaja ¿Qué sería? Porque ya no se me ocurre Nada otra desventaja No sé Además de que pierdes El tiempo Y pierdes muchísimo El tiempo En estar con ellos Porque Tú creerás Que te dejan Algo bueno Y no La verdad Mejor Si es así Disfrute la prepa Por su parte Sabía que me ibas a querer Agarrar cabrón ¡Ay! Me agarró Ahí vas Ahí vas a agarrarme Sí, pero sí La verdad Mejor cúntese Con sus compañeros Y si conocen A una mujer Que quiere ser su novia En la prepa No anden de No anden de mandilones La neta No les deja nada bueno Andar de mandilones Nada Yo nunca Yo no estuve de mandilones En la prepa Lo bueno Ven hijo de tu puta madre No mames Güey Ahora sí ya fueron Más de seis golpes Que les di Güey No ya 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 Fue mucha la mamada Este pinche monstruo Pero además de difícil El güey duque Tanto Que tanto dura Güey Que tiene huevo Pinche homónculo Ya te vi Ya te vi Ya te vi Cabrón ¡Vámonos! ¡Ajá! Es lo que me caga De este puto control Ay cabrón Puto pad Es lo que me caga De los pad Que hace lo que se le caga Lo que le sale De los pinches huevos Es lo que hace Cabrón Hijo de tu repa Gerenda cola madre A ver A ver Vámonos Ay hijo de tu Perra madre El güey para mí Ya estuviera muerto Pero no El El Siler El manco Yo no sé A ver La cosa está así conmigo Cuando grabo Sí Ay vienen los dos juntos Hijos de Pinche madre Si así son de castrosa Cuando No grabo Todo me sale Tan perfecto Como no se imaginan Como Ay no me chingues Que todavía No se muere No me chingues Pero sí Cuando no estoy grabando Créanme Todo me sale perfecto Todo me sale perfecto Ah Grabo Y todo me tiene que salir No entiendo mi lógica No entiendo la lógica A ver Ven para acá Te voy a dar un espadazo Para que Güey Ya fue mucho Con este jefe Güey Ya Y ahora sí Este jefe Neta No tiene Pinche homúnculo Invencible Este es el homúnculo De droga Güey ¿Por qué? Porque no mames No, 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 no Neta Neta que Güey Ya me harté Ya me hartó este jefe La neta Ya me hartó este jefe Ya te puedes morir A la chingada Güey No puedes Siete minutos Para matar a este hijo De la madre Güey Hijo de la madre Es desesperante Este jefe Con razón Con razón Odia esta mazmorra Con razón Todos odiamos En los mundos De agua Güey Todos los odiamos Igualmente Ya Ya pasamos Lo difícil Ahora viene Lo más fácil Que no sé Cuál es el siguiente Templo No sé si sea El de las sombras Porque el de las sombras Necesito convertirnos De chico Y el gerudo El de gerudo Me gusta mucho No sé Pero me gusta mucho El de gerudo BJ Ahora sí No nos falta mucho Para el juego Ahora sí Déjame ver Si vamos Más de la mitad Del juego Sí Vamos a más De la mitad Del juego Ay cánsate Güey No imagínate Si no agarro el corazón Me mato Güey Pero si vamos Más de la mitad Del juego Eso sí Se los digo Nos falta Gerudo Nos falta El de las sombras Nos falta Ganador Y vámonos Que se acaba Este juego Papu ¿Qué pasa Papu? Pero sí No, no, no Yo por eso Nunca me junté Con ningún avance Yo estaba Nomás con mis compañeros Que fumando Que pasan a la chingón Que casi no asistiendo A clases Y eso Ahí vienes Tus áreas Con tu pinche Pinche puta La princesita Pero sí Son muchas cosas Y al siguiente No sé cuándo Le voy a hablar Eso de la mofrasiler No hubieras esperado Menos del hombre Que elegí Para ser mi marido El dominio soria Y su gente Volverán a hacer Lo que siempre fue Sí Lo que siempre fue Como es raro Te concierto Mi amor Eterno a ti Bueno Es lo que quería decirte Pero no creo que ahora Pueda darte Esto Eso Sí, dámelo Tengo que vigilar Templo del agua Como sabía del agua Y tú Estás buscando A la princesa Zelda Yes Jaja No puedes No puedes esconderte Nada Nada en mí Oh La princesa Zelda Está viva Puedo sentirlo Así que no te desanimes Siempre Esa vieja nunca muere Puede decirte Que nada te parará En la búsqueda De la justicia Y de la paz Debes tomar este medallero Trátalo con respeto El que quiero jugar Es el Twilight Prince Que es que no Me estoy pensando En comprar mejor Una lata chingona O una computadora De escritorio Da igual Igualmente lo que quiero Hacer es directos En vez de videos Hacer directos Es lo que tengo Más planeado ¿Sí? Para ya dejar Los gameplays Y de gameplays Se conviertan En videos gameplays Sí Video gameplays Ah no Directos gameplays Sí Si ves a Sheik Dale gracias de mi parte Vale Joder machos Sheik es Zelda Vamos a conseguir ahorita Las flechas de fuego Y vamos a acabar El pinche capítulo Además de que Esto se va a subir Yo no sé Como una pinche Luna Una lumbrecita Tú Una Ay no Seguro se elevan Las aguas La maldad desaparece El agua Sí lo hiciste Sí Lo volví a hacer Sí Sí El mismo cuento De siempre Ay Ya aparecía Y que chingón es volar Chingón Sería chingón A ver A ver Qué voy a decir Rutu quería darme Gracias Ya veo Tenemos que devolver La paz de Hirode Bla 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 ¿Me puedes dejar En paz Sheikah? No quiero nada De bla 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 Te puedes ir A mí me vale madre Yo ya sé Lo que tengo que hacer Tengo que dispararle Al sol Para que me dé Las no sé Qué tantas cosas Así que te puedes ir Por favor No quiero saber De ti Hasta después De que te partan La madre Un fantasma De quien No sabes quién es Ahí es lo que quiero Ahí quiero verte bien Que te partan La madre Nada más Nada más Así Amigo Ay Dios mío Ay desapareció Mágica Metí el link Esta de What the fuck ¿A dónde se fue Sheikah? Ay Lo ando buscando Ay Ay Se fue al agua ¿Verdad? Sí Ya se desapareció Wey Pinche Sheikah Mamona Pinche Sheikah Mamona Eres una mamona Wey Ah pinche Ah cabrón Esa pinche Eh duró mucho La cinemática eh A ver vamos a disparar al sol Sí ya sabemos Ya lo sabemos Sí sí Todos sabemos que Así conseguimos la flecha Hay unos youtubers Que se llaman Retro Games O hermanos Retro Games Que es más cara No sé quién Están subiendo también Esta serie de leño No sé lo que no entiendo Pero él Hacen guías Yo no estoy haciendo guía De este juego Yo solo estoy subiéndolo Y disfrutándolo Y recordando Los tiempos En que él los jugaba Pero bueno mis cilindros Aquí ya vamos a acabar Este capítulo del leño No sé lo que en el tiempo Es ya la siguiente Carmitulo Vamos a ver Kakoriko Villague Que es el siguiente Que estamos conversando En chicos Y no sé qué tanta madre Pero bueno mis cilindros Espero que les haya gustado Mucho este video Que tengan bonito En En mitad de semana Sabes Si son nuevos en el canal Suscríbete Que me ayudará muchísimo Comparte también Con tus videos A todos tus amigos Para que conoces este canal Y Dale like Y dale like También es importante Dale like Ya me di cuenta Que dale like Posiciona más los videos Pero bueno mis cilindros Espero que estén todos bien Y que tengan un bonito Y bonito miércoles Adiós Y 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 ¡Gracias!